Hola, soy Hans Martínez, soy actor y durante los últimos 18 años de mi vida, esto, la carrera de la actuación, ha sido todo para mí. He podido entender que los actores, como en la vida, saben perfectamente lo que sus personajes van a realizar, pero los personajes deben vivirlo así. Claro, usted lo que tiene es miedo, ahora me va a decir que le hace caso. Bueno, ¿sabes qué? Miedo, miedo le teníamos al indio. A tu hermana, por ella siento el respeto, admiración, era una cosota, pero vos no se te de tu mierda, ¿no? Sí, claro. ¿Qué, papi? Anoto nos soltaron única y exclusivamente para traer un mensaje aquí a Francisca. ¿Mensaje? ¿Qué mensaje? Usted tiene que estar ya mismo en la oficina del Hotel Pastera a una llamada. ¿Llamada de quién? No sé, pero en esa llamada le van a dar instrucciones claras para que puedan liberar al indio y a su hermanito Domingo, ¿está claro? Y lo eché en vez de darle un premio por haberle parado el macho a usted. Sígase diciendo mentiras, don Rómulo, pero usted y yo sabemos perfectamente la verdad. ¿Y la verdad cuál es? Que ese tipo, ese miserable le cogió la medida y se la tiene muy bien medida. Y cuando regrese a este pueblo, después de que deje a la mujer a salvo, se le va a reír en toda su cara. ¿Ahora sí qué? Sí, que lo veo mal, muy mal, porque ella también me comentó que estaba enamorada, pero no precisamente de usted. Uy, duele, ¿no? Pero veo que esas no son noticias nuevas para usted. Lo que yo me pregunto, y Rosarito no me quiso contestar es... ¿Quién será el tipo capaz de ponerle la pata encima a don Rómulo Ortiz, ah? ¿Qué van a estar pensando de nosotros en el exterior, ah? ¡Que todavía continuamos viviendo en la época de la Edad de Piedra! ¿Y qué debemos nosotros pensar de ello, general? Cuando mandaron al patíbulo a Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano y muchos otros. Esto lo hubiera podido esperar de cualquier otro subalterno, pero de usted, ¡de usted Santander! ¡Que se supone que es el hombre de las leyes! Olvidémoslo, pues. Siéntese, Santander. Lo pasado en el pasado. Tranquilo. Cuénteme más bien... ¿Qué ha pasado con la mielendrosa? No lo quería. Ana, usted no puede denunciarme. Dios, qué emoción. Intendente Almanza, bienvenido a la libertad, bienvenido a la libertad. Gracias. Bienvenido. Por fin, comandó. Como digo con mi general, que él quiera hablarle. Nosotros con Moreno y con mi intendente Ñañez nos desbolamos a la guerrilla y adelantamos un trecho largo, pero sentimos que en un punto como que nos estamos hiriendo, ¿ví? Tranquilo, intendente.